... Queridos amigos testigos de Jehová de YouTube Muchos testigos de Jehová digan hoy en día que la profecía falsa de 1975 haya sucedido Ellos hacen esto porque esto es lo que sus líderes les han dicho a ellos Si tu profesora del estudio bíblico no estaba en la organización en el tiempo en que se creyó esta profecía Entonces no hay manera en que ella pudiese saber lo que sucedió en aquel tiempo O cuán involucrados estaban los testigos de Jehová en la creencia de la predicción de 1975 en aquellos días Pero yo, Lavasore, Francoche de Sanguinetti, sí sé lo que sucedió porque lo experimenté de primera mano Recuerdo amigos testigos de Jehová que esto como si fuera ayer nada más Cuando yo estaba con mi madre y mis hermanos en la asamblea del distrito Titulada Hijos de Dios en Libertad De los testigos de Jehová En el verano de 1966 En la plaza de Hacho de Lima, Perú Yo contaba entonces con apenas 15 años de edad En esa asamblea tuve la oportunidad de conocer y saludar personalmente al señor Frederick Franz Y al presidente de la sociedad, el señor Nathan Hammer Quienes asistieron a esa asamblea me acuerdo De distrito de mi país Y se reunieron con el siervo de la sucursal del nombre Donald H. Byrd En ese año de 1966 se dio el discurso principal acerca del tiempo del fin Y recuerdo muy bien ese domingo en que Fred Franz como vicepresidente de la sociedad Watchtower Hizo el lanzamiento de su libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios En esa oportunidad hubo mucha emoción entre los testigos de Jehová Aquí les muestro a ustedes ese famoso libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios Y aquí lo pueden ver ustedes señores testigos de Jehová Se los muestro porque para mí es un buen recuerdo Este libro Aquí se los muestro Se llama Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios Este libro es de esa época y todavía lo conservo Cuando tenía 15 años de edad Y tengo varios libros de este tipo No crean que ustedes que es el único que yo tengo Tengo otros de este tipo De este mismo libro, perdón Y todavía lo tengo acá pues Me parece que fuera ayer cuando lo veo Y que se repartió pues en esa asamblea de distrito En la plaza de Hacho De mi país Donde pues se presentó este libro Donde se explicaba el fin de los seis mil años de historia humana Y que en septiembre de 1975 Este Es decir Seis años después de este discurso Dado en 1966 Perdón, nueve años después de este discurso Dado en 1966 Acabarían los seis mil años de la historia humana Y entonces así se emprendió la campaña pues del año de 1975 Al igual que hizo nuestro querido amigo El juez Radford con su campaña de los millones Que lo emprendió en 1918-1919 Diciendo que el fin del mundo Me diría el fin de los 25 Entonces empezó pues la campaña de los millones Que hoy viven jamás morirán Esa campaña falsa Que le sirvió a la UAS Para enriquecerse Puesto que la gente comenzó a predicar El fin del mundo 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 Entonces significó pues Una especie de combustible Para los testigos de Jehová O los estudiantes de la Biblia De aquel entonces del mito 25 Para que salieran a predicar como locos Y a colocar todos los libros Pues de locos de Radford Especiar el libro Este libro famoso Liones que hoy viven Jamás morirán Que se vendieron pues Ingentes cantidades de libros Que le sirvió a la UAS Para ganar dinero A Radford Ganar mucho dinero Igual pasó Pasó con pues Con el señor Fred Franz Cuando empezó con su campaña De Eh Anunciar el fin del mundo 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 A partir de 1966 Visitando pues Asambleas de distrito Para dar el discurso Y anunciar pues La publicación De este nuevo libro Que ven ustedes acá en pantalla El libro rojo Que se llama Vida eterna Mi libertad De los hijos de Dios Este es un libro Infame De la Watchtower Que fue publicado En inglés En 1966 Y también el mismo año En español Tal como se puede apreciar acá A ver la fecha 1966 Y en este libro pues En las páginas 33 A la 35 La sociedad Watchtower Presenta Una tabla De fechas Importantes Desde la creación Del hombre Hasta el año 7000 Este cuadro famoso Se aparece en esta página Es por ver ustedes acá Donde la Watchtower Hace pues Un cuadro cronológico De la Este De la creación Del hombre De Adán Desde la Fecha de aparición De Adán En la tierra La sociedad Watchtower Pues comienza a hacer Este cuadro cronológico Diciendo que en el año 4026 Antes de Cristo Fue La creación De Adán Y después comienza a hacer Pues un Una secuencia O un cuadro cronológico De fechas Importantes Desde la fecha De Adán Hasta la fecha En que vendría El Armagedón O Los El fin de los Semilaños De la historia humana Que Acarraería Acarraería El Reino Milenial De Jesucristo Y acá La sociedad Watchtower Como pueden ustedes Observar Al final De este cuadro Largo Que hace esta tabla De fechas Importantes Termina diciendo Pues Acá en la parte final Como pueden ver ustedes Se puede pronunciar Perfectamente Pone 1975 Pone el número Seis mil años Dice Fin Fin De los mil De los seis mil años De la existencia Del hombre Temprano En el otoño Y después pone A Abajo Dos mil novecientos setenta y cinco Es el fin De los siete mil años De la Fin del séptimo Día De mil años Que es el fin Del milenio Que terminaría En dos mil novecientos setenta y cinco Y acá está bien claramente Esquificado Y se dice claramente Pues mil novecientos setenta y cinco Lo ven ustedes acá A la izquierda Arriba Mil novecientos setenta y cinco Ahí lo vemos Dos mil novecientos setenta y cinco Fin Del sexto día De mil años De la existencia Del hombre Temprano En el otoño Y en el año Dos mil novecientos setenta y cinco Que está abajo Hasta Es el El año siete mil Que se ocurriría El año siete mil En el dos mil novecientos setenta y cinco Que es Fíjicamente El fin del día de mil años De la existencia Del hombre Temprano En el otoño Es el milenio Cristo como rey Eso especificaba El fin del mundo Y comienzo del reino Milenario Milenario De Jesucristo Él como rey Como único rey Y esto fue lo que se anunció En este libro Famoso Infame Que lo se llama Watchtower En esa oportunidad Tal como Acaban de verlo Tengo todavía este libro Como recuerdo Tengo tres Cuatro libros De esta época En inglés En español Tamaño bolsillo También sacó este libro Tamaño bolsillo Muy chico A meterse en el bolsillo Muy gracioso El librito Mucha presencia Pero contenido De una porquería Muy bonito el libro Pero por dentro De puro alimento Chatarra Entonces amigos testigos De Jehová Estoy a ustedes contándoles Mi experiencia Como yo viví Esta experiencia Del año De mil novecientos setenta y cinco Y que esto no fue Un cuento En esa asamblea De mil novecientos setenta y seis En la plaza de Hacho De mi país El presidente De la Watchtower El vicepresidente De la Watchtower El señor Fred Franz Hizo el arrasamiento De su libro Porque él era El que había escrito Ese libro No el esclavo Fiel discreto Sino él En su sola persona En el esclavo Fiel discreto Era el teólogo Iluminado Fred Franz Él escribió este libro No un esclavo Una clase de esclavos Formado por un grupo De personas Que reciben alimentos No, lo hizo él solo Y él era el único esclavo En su sola persona Tal como lo fue Russell en su época Rutherford Después Y Franz Al final Nunca hubo una clase De esclavos Que recibía alimentos Que se solicitaba Alimentos Eso fue un cuentazo Ya he mostrado Muchos videos Por parte mía Es una mentira Y todo esto fue pues Una sucesión De personas Individuales Que eran el esclavo Y ha demostrado Muchas veces Que toda la colección De los estudios De la escritura De Russell Eran libros Escritos por él Como el esclavo Fiel discreto Como el único Que suministra Al método espiritual Poniendo ahí Sus puntos de vista Personales Y después Cuando muere Russell Entró Rutherford A la presidencia Que escribió pues Sus libros Coloridos Que se llamó El arcoíris de Rutherford Con todos los libros Que tenían su nombre En él Nunca decía Escrito por el esclavo Fiel discreto O por la clase del esclavo No Siempre ponía su nombre Porque era ególatra Le gustaba pues Suele decorar Derechos de autor Pues por su libro No parece rico Él solo Reisen ustedes El libro El arpa de Dios Vindicación 1 Vindicación 2 Vindicación 3 Luz 1 Luz 2 Gobierno Libro Jehová Libro Hijo Libro Gobierno En fin Tantos libros Que escribió este hombre Y los 80 folletos Que también publicó El señor Rutherford Durante toda su vida Y siempre Ponía su nombre No había una clase No había una clase del esclavo Que el suministrado En el momento Es una mentira Era ellos solos Al comienzo fue Russell Después fue Rutherford Con sus libros coloridos Que se llamaron El arco iris De Rutherford No porque tenían los colores El arco iris Eran libros muy coloridos Con Este Tapas diferentes colores Del arco iris Y escribió como 26 libros El libro de hijos El libro de salvación El libro de profecía Y así Una serie de libros Que he mencionado Que se acaban de mencionar Y que ahora están todos En la basura Puesto que fueron alimentos Chatarra Es cosa curiosa Porque cada presidente Que estaba en la sociedad Tiraba a la basura La coalición del anterior presidente Y así también hizo Nor con los libros De Rutherford Todos Tirados a la basura Y no se publicaban más Puesto que contienen alimentos Que ya no se creen Que fueron la verdad En su momento Cada presidente Tuvo su verdad Individual Que fue descartada Por el siguiente presidente Que Impuso sus nuevos conceptos Teológicos Sus nuevas doctrinas Como la verdad Durante su gobierno Durante la presidencia Y luego también Fueron descartadas Por el siguiente presidente Fred Franz Connor Votando a la basura Todos los libros De su antecesor presidente El señor Rutherford Y para qué Para qué decir También hizo lo mismo El señor Milton Henschel Descartando Las enseñanzas Del mismo Como Fred Franz Y hizo prueba de ellos Que los libros De Fred Franz Como el que acaban De demostrar a ustedes Este libro de acá También Que acabó en la basura El que no se publica Porque obviamente Es un libro basura Pero sirvieron Para enriquecer La ciudad de Washtower Porque se vendía Pues Se vendía en esa época No eran Como ahora Que han cambiado La palabra Venta por donativo Al final La misma cosa Importante Es que se reciba El dinero Y ganar plata Entonces Servió para enriquecer La washtower Esa rica Pues Y producto Ese dinero De los tontos Que compraron Esta literatura Chatarra Que ahora ya no se cree Servió pues Para generar ingresos Para la sociedad Washtower Y luego daban Nuevas luces Más brillantes Que apagaran Todas estas luces Para seguir Generando ingresos Para la sociedad Washtower Con nuevas luces Más brillantes Que después También serían Descartadas Por otras luces Más brillantes Y seguimos Con ese cuento De la luz Más brillante Que no acaba nunca Luces brillantes Que han descartado Los libros De Russell Después la de Rutherford La después De Nor La de Franz La de Newton Y seguirán Viniendo nuevas luces Más brillantes Que descartan Las luces Aterno Después Que el negocio De la sociedad O vas a decir Que hay que continuar Imagínense ustedes Que las doctrinas No se cambiaran Pues si no tenían Que fabricar más libros ¿No es cierto? Hay que buscar Motivos Para imprimir Nuevos libros Para que sean vendidos Pues nuevas luces Con nuevos Es decir Actualizar Las doctrinas De la voz Trae por otra doctrina Para que los testigos De Jehová Se entiendan Cuáles son las nuevas Doctrinas Que han sido reemplazadas Y eso significa Comprar más libros Y que la voz Trae venda más libros Es decir Es el negocio Tienes que seguir Publicando nuevos libros Con nuevas luces Interminables Y los testigos De Jehová Tienen que seguir Adquiriendo conocimiento De acuerdo al Trastocado texto De Juan de Isidre Para que sean Comprar más libros Chatarra De la voz Trae Que tienen fecha De inspiración Tienen verdades Con fecha de inspiración Y cuando hablamos De la verdad De la voz Trae Tenemos que siempre Identificar a qué Verdades Se refiere A la voz Trae Cuando habla De la verdad Tienen que especificar Y hay que especificar A qué verdades Se refiere a la voz Porque la voz Tiene pues Muchas verdades Durante su historia Verdades que han sido Descartadas Por otras verdades Con el cuento De una luz Más brillante Que apagó La luz anterior Que jamás llegó A brillar más Puesto que se apagaron Todas Bueno Retomando pues El tema este Del lanzamiento De este libro Fue una noticia Grande Me acuerdo En esa época Y un verdadero Anuncio Sensacional Que se publicó Con bombos Y platillos En este discurso Inspirador Que se dio justo Antes de su lanzamiento De este libro Y que prácticamente Declaró que estamos A las puertas Del nuevo mundo Este discurso Principal Admitió Acerca de las Muchas profecías Que la sociedad Había dado En el pasado Con respecto A la venida Del dios De la Armagedón La cual Los testigos De Jehová Creen que acabará Con los gobiernos Del mundo Y conducirá Al reino de dios Al reino de mil años Bajo el gobierno De jesucristo Como todos sabemos El orador En esa época Hizo un punto En explicar Que la razón Por la cual Todas las Todas sus fechas Pasadas Fallaron Fue debido a que Ellos no habían Estado basados Correctamente En la cronología Bíblica Y trató Para antes Justificar Eso pues En el pasado De que Si bien fallaron Anteriormente Como profetas Fue porque No se basaron Correctamente Entre comillas En la cronología Bíblica En ese momento El discursante Habló con mucha Seguridad Y autoridad De que sin duda El armagedón Estaba ciertamente Por venir ya A más tardar En el otoño De mil Novecientos Setenta y cinco Que aunque ellos Se habían equivocado En el pasado Esta vez Si ya Tenían la fecha No había duda Estaba en lo correcto Y el señor El señor Fred Franz Vicepresidente De la West Tower Fue enfático Al respecto Al declarar Que esto Era así Franz explicó Que este nuevo libro Que se llama Vida eterna Libertad de Dios Mostraría claramente Que las nuevas afirmaciones De la señora West Tower Fueron verificadas Con la cronología Bíblica Correcta A través de una tabla Que ya les acabo De mencionar De cinco páginas Que está en la página 33 Que la acabamos de ver Que se presenta En este capítulo Primero de este libro rojo Cuando el orador Anunció esto Amigos El ambiente En la audiencia Fue absolutamente Eletrizante Todos estaban Muy emocionados En el En el receso Los hermanos Y hermanas Testigos de Jehová Estaban apretados Como sardinas En frente De los mostradores Debido a su impaciencia Por comprar este libro rojo Que les acabo de mostrar Para llevarse sus copias Del libro A su casa Quizás se llevaron Uno, dos, tres, cinco copias Para sus hijos Hermanos Que se yo Y así pues comenzó Pues la venta De este libro A chatarra Pues por millones Por todo el mundo Con el susto De que Estaba poco Para el fin del mundo Para el milito 75 Y así empezó El negocio Pues de Frey Franz Vendiendo este libro Anunciando falsamente Un armagedón venidero Para septiembre O el otoño De mil Nuevecientos setenta y cinco Ellos querían Pues este libro Para estudiar a fondo Estos cuadros Que había puesto La Watchtower En este libro Que mostraba Esta tabla De cronología Bíblica Y que llegaba A Llevaba A ver A comprender Que el año Mil novecientos setenta y cinco Era ya la fecha Tope Por el cual Terminaría El sexto día De mil años Con el fin De la historia humana Y comiense El séptimo día De mil años Que era el Tiempo en que Jesús entraba A gobernar En su reino Milenial Hasta el año Dos mil novecientos setenta y cinco La tabla esta Que les he mostrado Hace un momento Era una tabla Significativa Y describía Pues metódicamente Se mil años De la historia humana Comenzando con la creación De Adán Como les he dicho En el año Cuatro mil Veintiséis Antes de Cristo Y la tabla Claramente Firmaba que El fin de ese Período De seis mil años De la existencia humana Iba a ser Completada Pues en este Otoño De mil novecientos setenta y cinco Sin lugar a duda Como ya les he mostrado Balawas Towers Son francés Este era una cronología Bíblica Fideligna Puesto que seis mil años De la creación Del hombre Tenerían de todas maneras Para septiembre De mil novecientos setenta y cinco Y el séptimo periodo De mil años Pues la historia humana Comenzaría en el otoño De mil novecientos setenta y cinco Hasta el año Dos mil novecientos setenta y cinco De nuestra edad común Y Se establecía Pues este reino Milenial de Jesucristo Y que teníamos que estar preparados Y atentos Vigilantes A esto Ahora la pregunta es ¿Por qué La finalización De los seis mil años Del misterio humana Era significativa Para los testigos de Jehová? La West Tower Enseñó Que cada día De la semana De la creación Eran siete mil años De duración Dado que la Biblia Deja claro que Hubo un principio Y un fin Para cada día De creación Excepto el séptimo día El día de descanso De Dios Y en ninguna parte De la vida Dice que Este día de descanso Terminó Y por eso La sociedad West Tower Concluyó Que la humanidad Estaba rápidamente Acercándose Al fin De los seis mil años De la existencia Del hombre En la tierra Y la West Tower Determinó Que el fin De este periodo De tiempo Estaba cierto A Abrirse Paso A la batalla Del Armagedón Venidero Y dado que Los últimos mil años Del día De descanso De Dios Serían El reino De Dios La cronología Biblia De la West Tower Concluyó entonces Que Armagedón Tenía que venir A más tardar Al final De esos seis mil años De la historia Humana Dado que Dios Completó la creación Del hombre En el sexto día Y en el séptimo día Descansó De toda su obra Que él había hecho Según los Libros de Génesis Capítulo 2 Versos 2 a 3 Ellos pensaron Que Jehová Probablemente Ejecutaría Su venganza Sobre los Cínicos Es decir La batalla De Armagedón Un poco antes O inmediatamente Después de la Conclusión De su sexto Periodo de tiempo De mil años En el otoño En el otoño De mil años De mil años Así pues Ellos razonaron Que el periodo final De Dios De mil años O sea El séptimo día De descanso De Dios Comenzaría En ese tiempo Con la destrucción De los Gobiernos del mundo Y el establecimiento Del reino Milenario De Jesucristo Al mantenerse Con este entendimiento El libro Explica Cuán apropiado Sería Que Jehová Dios Hiciera De este venidero Séptimo periodo De mil años Un periodo Sabático De descanso Y liberación Un granzado De jubileo Para que se Proclame libertad Por toda la tierra Todos sus habitantes Recordemos La humanidad Todavía tiene Por delante Decir Lo que el libro De la Santa Biblia Menciona Como el reino De Jesucristo Sobre la tierra Por mil años El reino milenario De Cristo Proféticamente Jesucristo Dijo respecto A sí mismo Porque Señor del sábado Es lo que El hijo Del hombre Es Eso lo vemos En Mateo 12 Versículo 8 No sería Por pura casualidad O accidente Que el reino De Jesucristo El señor Del sábado Concurriera Con el séptimo Milenio Resistencia Del hombre Según el libro Vida Eterna En la página Este libro Vida Eterna En el Hijo De Dios En la página 30 Cualquiera Que dudaba De esa verdad En ese momento Se consideraba débil Se consideraba infiel Un hermano inmaduro Un hermano frío Un hermano Este Que no llevaba Delantera Que no tenía fe Y alguien Que no quería Servir Hombro con hombro Con los hermanos Y hermanas De la congregación O peor aún Amigos Un apóstata Un apóstata Que ponía Dudas Sobre esta enseñanza A los demás hermanos Y te podían expulsar Por cuestionar Esta enseñanza Del esclavo Y te etiquetaban De apóstata Y te eliminaban Rechazándote Completamente Expulsándote De la congregación Los estudios De Jehová Más antiguos Que yo Aquellos que habían Estado En esta supuesta Verdad Como llaman ellos Durante los años De las otras Profecías De Abel Magedón De la ciudad Wachtower Se aferraron A esta predicción De 1075 Con la esperanza De que finalmente Las promesas De Jehová Se cumplieran Después de tantas Disiluciones Con las fechas Antiguas Me acuerdo que apareció Un artículo De la sociedad Wachtower Y esto aumentó Pues la ilusión De los estudios De Jehová Hacia la fecha De 1075 Entre ellos Estaba esta Afirmación Dogmática Que se encuentra En un artículo De la Wachtower De 1969 Titulado La paz de mil años Que se aproxima Esto Lo pueden ver Ustedes En la siguiente Aquí se lo pongo A usted Para que vean Este folleto Que la sociedad Wachtower Publicó En 1969 Ya la Wachtower Estaba pues Enfáticamente Convencida Que la paz De mil años Se estaba aproximando Y lo decían Así Enfáticamente Y claramente Aquí lo pueden ver Ustedes En esta revista Los seis milenios De la vida De la humanidad En la tierra Terminarían A mediados De los años 70 Así El séptimo Milenio Desde la creación Del hombre Por que va Dios Empezaría Dentro De menos De 10 años Para que el Señor Jesucristo Fuera Señor Pues aún Del sábado Su reinado De mil años Tendría que ser El séptimo De una serie De periodos De mil años O milenios Tal como se lee No sería El fin De seis mil Milenios De seis milenios De laboriosa Esclavitud De la humanidad Bajo Satanás El diablo El tiempo apropiado Para que Jehová Dios Introdujera Un milenio Sabático Para todas Sus criaturas Humanas Si por cierto Si por cierto Y su rey Jesucristo Será Señor Del sábado Esto que Estoy mencionando Lo podemos ver Pues Muy claramente En esta atalaya Del primero de abril De 1970 Páginas 206 Y 207 Y acá Se lo estoy mostrando Pues en pantalla Mientras las expectativas Continuaban creciendo De la fecha De 1975 La sociedad WatchStar Publicó un artículo Titulado ¿Por qué usted Está a la espera De 1975? Aquí lo pueden ver Ustedes En pantalla Se los muestro Y dice aquí Muy claramente ¿Por qué está usted A la espera De 1975? Mientras que Este artículo Seguía confirmando Que el armagedón Estaba a la vuelta De la esquina Fue más cuidadoso En sus declaraciones Por respecto A la fecha De 1975 Y explicaba Que la cronología De la ciudad WatchStar Era Pasionablemente Exacta Pero admitieron Que no era Infalible Luego ellos Sugirieron Que sus cálculos Podrían estar Errados Por algunas Semanas O meses Pero no años Es decir La ciudad WatchStar Reconoce Que esa cronología Podría tener Ciertas fallas Pero no Muy graves De tal manera Que fueran Errores De años Sino Errores Que podrían Involucrar Diferencias De semanas De más meses O menos meses Pero no años Después Dijeron pues Que hay De toda esta conversación Acerca del año De 1975 Dice el artículo Su interés Ha sido Avivado Por la convicción De que En 1975 Marcará El fin De seis mil años De historia humana Desde la creación De Adán Hemos de suponer Por este estudio Que la batalla De Armagedón Se habrá acabado Para el otoño De 1975 Y que para entonces Empezará El reinado De mil años De Cristo Esperado Por mucho tiempo Es posible Pero esperamos Para ver Cuán estrechamente Coincide El séptimo periodo De mil años De la existencia Del hombre Con el reinado De mil años De Cristo Un reinado Semejante Al día El día Sabático Si estos dos Periodos Corren paralelos Uno con el otro Según el calendario Civil No será Por simple Casalidad O accidente Sino que será De acuerdo Con los propósitos Amorosos Y oportunos De Jehová Sin embargo Sin embargo Nuestra De mil años De mil años Que es razonablemente Exacta Pero que se reconoce Que no es infalible Cuando más solo Señala Al otoño De mil años De mil años De mil años sobre la tierra. No necesariamente quiere decir que en 1275 marca el fin de los primeros seis mil años del séptimo día creativo de Jehová. ¿Por qué no? Porque después de su operación, Adán vivió algún tiempo durante el sexto día, la cual, siete mil años, la cual, esa cantidad de tiempo es desconocida, tenía que restarse a los 230 años de Adán para determinar cuándo terminó el sexto periodo o día de siete mil años y cuánto tiempo vivió Adán en el séptimo día. Y no obstante, el fin de ese sexto día creativo podría terminar dentro del mismo año civil gregoriano en que fue creado Adán. Quizás implique sólo una diferencia de semanas o meses y no de años. Dice acá, y es la talad de primero de enero de 1969, páginas 14 y 19. A pesar de las afirmaciones cautelosas hechas para la sociedad Watchtower en este artículo, su declaración concluyente que es posible error en los cálculos sólo sería una diferencia de semanas o meses, pero no de año. Otra vez se afirmó las expectativas ansiosas de los testigos de Jehová. Las charlas desde el podio, en las reuniones del Salón del Reino y especialmente en las convenciones de los testigos de Jehová eran continuamente enfáticas sobre la urgencia de estar listos, de estar alertas para Armagedón y de mantenerse alerta, cosa que ahora eso se vuelve a repetir en las asambleas del Distrito de 2009-2010, declarando y afirmando que los testigos de Jehová deben mantenerse alerta porque es urgente estar listos, porque el tiempo se ha acercado. Se vuelve otra vez con la misma historia del pasado para que estemos alerta. No olvidemos que mantenerse alerta, de acuerdo a Mateo 24, 42, es mantenerse alerta a la segunda avenida de nuestro Señor Jesucristo en esa nube del cielo, con todo poder y gloria. Conforme progresaron los siguientes años, la urgencia de hacer aún más trabajo de delegación del reino fue continuamente enfatizada por la organización de la Watchtower y se nos dijo que la salvación de la humanidad era nuestra responsabilidad, nuestra, y que teníamos que predicar más. Y esto no se debía tomar a la ligera, ¿no? Que va. Eran continuamente enfáticos sobre la urgencia de estar listos, maternos alerta, y de traer más personas a hacerse testigos de Jehová. Teníamos que hacer más y más para probar nuestra lealtad y generar a Dios, salvando a más personas posibles. Y así fue la Watchtower, pues, ganó mucho dinero, puesto que todos los testigos de Jehová salían a predicar como locos, dedicar muchas horas en colocar literatura basura, que servió después como perigénico para limpiarse, este, ustedes ya saben qué cosa, y nada más. Y eso fue lo que se vendió, pero que servió para que la Watchtower fuera a enriquecerse a costa de un engaño. Conforme se acercaba, pues, el año milito setenta y cinco, muchos testigos de Jehová comenzaron a renunciar a sus trabajos y a renunciar a sus jubilaciones para dedicar más tiempo al ministerio de tiempo completo, tocando las puertas, preocupados y asustados, y asustando a la gente de que el fin estaba era inminente para milito setenta y cinco. Yo recuerdo cuando el señor Cebo de Sucursal de Perú, en los años setenta, nos decía, pues, que el fin del mundo estaba ya cerca para milito setenta y cinco y que teníamos que predicar más. Claro, él era, pues, el titiretero, titiretero, ordenado por la central para que forzara y asustara a los libros para que pudieran salir a servicio a predicar más y colocar más revistas, puesto que se vencían, pues, las letras, los pagarés de los bancos o las nuevas imprentas que se habían comprado en la ciudad de Watchtower en los años setenta. Entonces necesitaban generar más caja y, por ende, tenía que venderse más libros para tener caja disponible para hacer frente a las deudas que tenía Watchtower en ese momento, puesto que había renovado todas sus milenares imprentas. Y necesitaba, pues, incentivar y meter más fuego, más fuego a esta noticia de milito setenta y cinco, para que los dirigidos trabajaran como locos, gratis, sencillo de campo, con mayor dedicación en horas, para poder colocar esos libros chatarra que se vendían, asustando al público, a la gente, diciendo, oiga, viene el fondo milito setenta y cinco, aquí están las cosas de este libro, compre ese libro, porque se tiene que se trata. Puesto que la gente se asustaba y muchos que habían puesto en la trampa de comprar este libro basura que se ha mostrado, titulado Vía Eterna en el Trabajo del Cielo de Dios, que sirvió para enriquecer a la Watchtower, hacer mucha caja y tener dinero disponible para hacer frente a sus deudas que tenían comprometidas con los bancos, puesto que habían financiado la compra de sus nuevas imprentas en las décadas, en la década de los sesenta, setenta. Como les dije, pues, muchos, a partir de milito setenta y cuatro, comenzaron a vender sus casas, a renunciar a sus trabajos, a renunciar a su plan de jubilación que habían ya acumulado en el trabajo de sus empresas, renunciaron a sus trabajos antes de tiempo, para dedicar su tiempo al ministerio de tiempo completo, puesto que no varía la pena preocuparse de una jubilación, puesto que el fin del mundo estaba a la bota de la esquina. Y como el fanatismo es el peor ingrediente que se puede mezclar en las religiones, puesto que te hace hacer estupideces en la vida por el fanatismo, después vienen las lamentaciones, ¿cierto? Se golpea la cabeza en el piso, cuando tienes que despertar la realidad. Los dientes que van, fueron inducidos a salir de servicio, diciendo que era responsable de ellos, que se salvaran mucha gente, más del mundo, y que era nuestra labor, salir a aplicar para salvar más gente posible. Muchos vendieron sus casas y negocios y cobraron sus pólizas de seguro de vida, rechazaron su educación universitaria, muchos jóvenes no estudiaron nada, ni tuvieron hijos, ni se casaron, incluso conservaron tratamientos médicos importantes o dentales, no urgentes, con la esperanza del fin, que podría curar todos sus males. Todas estas acciones fueron encomendadas por la sociedad de Watchtower y aclamadas por la organización como buenos ejemplos de lo que debían ser los testigos de Jehová, fieles a Jehová y a su organización. Es decir, todas estas cosas que hicieron los testigos de Jehová, era un buen ejemplo de lo que deberían ser todos los demás testigos, es decir, venir a su casa, dejar los trabajos, postorgar todo lo que no tenía prioridad, como ir al médico o tener una operación que demandaba gasto económico, y que desdiscaran, si no era urgente, mejor a la aplicación, puesto que el fin del mundo venía y todas sus enfermedades y malas que tuvieran que tener iban a terminar. Muchas escuelas tienen consejos estudiantiles que lo animan a uno a seguir tras una educación superior, después de la secundaria, a hacer una carrera con un futuro en este sistema de cosas. Y nos decían que no nos dejemos influenciar por esos consejos y no permitir que nos laven el cerebro con la propaganda del diablo de adelantar en este mundo que le quedaba muy poco. Y que más bien debíamos fijar nuestra meta al servicio del precursorado a tiempo completo, el ministerio de tiempo cabal, con la posibilidad de ir a Betel o al servicio admisional. Y esto lo podemos leer en la atalaya del 15 de agosto de 1969, página 491, que se los muestro a ustedes acá en pantalla, para que ustedes puedan corroborar esto que les estoy diciendo. Se los estoy presentando en inglés porque no tengo la atalaya en español. Decía, por lo tanto, como persona joven, y en otra revista, la revista Despertar del 22 de agosto de 1969, página 15, la Watchtower, y quiere que las estoy poniendo acá ustedes en pantalla, la Watchtower dijo, por lo tanto, como persona joven, nunca realizarás alguna carrera que ofrezca este sistema. Y si estás en la secundaria y piensas en una educación universitaria, esto significa por lo menos cuatro, quizás hasta seis u ocho años más para que obtengas tu título de una carrera especializada. Pero, ¿dónde estará este sistema de cosas para ese tiempo? ¿Estará bien avanzado hacia su fin si es que no habrá desaparecido en realidad? Esto, como ven ustedes, en esta atalaya del 22 de agosto de 1969, página 15. Sí, el fin de este sistema está muy cerca. ¿No es esa razón suficiente para aumentar nuestra actividad? Nos decían. Hay informes de hermanos que están vendiendo sus hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de sus días en este viejo sistema en el servicio de precursorado. Ciertamente, esa es una excelente, esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda. Imagínense ustedes que esa mentira de estas ratas de la Watchtower, que queda antes del fin de este mundo inícuo. Y aquí lo vemos en este misterio de reino de julio de 1974, página 3. Estas no son mentiras, aquí lo ven ustedes. La creencia de 1975 estaba tan arraigada en el pensamiento del cotidiano de mi época, y se hablaba mucho, y cada rato de esa fecha, y era a lo que se referían y de lo que se hablaba continuamente, tanto que era casi parte de nuestra conversación diaria. Estamos emocionados, pero aún así éramos aprensivos. Aunque nadie lo hubiera admitido, estábamos asustados. No te imaginarás cuántas veces las charlas desde la plataforma comenzaban con buenos hermanos. Solo quedan meses para 1975. Así se nos decía. Y luego, cuando el tiempo se acercaba más, se convirtió en bueno, hermano, solo quedan semanas para 1975. Y cuando 1975 finalmente llegó, simplemente no te podrás imaginar el nivel de emoción que estaba sucedió alrededor de todos nosotros. Ya estamos en el año. Ya. Para 1975 se volvió obvio para todos que la profecía del bajedón de la sociedad West Tower había fallado nuevamente. Muchos comenzaron a murmurar y a quejarse, a tal grado que la sociedad West Tower se vio forzada a tratar este asunto. Cuando finalmente lo hicieron, todos estábamos sorprendidos y conmocionados por lo que dijeron. Prácticamente se les gritó a las masas de testigos de Jehová. Se nos acusó de que era nuestra culpa de nosotros que la embajada no llegó. Y yo recuerdo que el presidente de la West Tower, Fred Franz, gritó al público de los tíos de Jehová que nos reprochaban a él diciendo, ¿saben ustedes por qué la embajada no llegó? Porque ustedes querían que llegaran. Así fue. Mira esta rata de tipo que se hace llamar como el instrumento poderoso que usó el instrumento de Jehová Dios para el elemento espiritual a los domésticos. Esa rata llamada Fred Franz, que en vez de aceptar su responsabilidad y decir, la regué, la estércolicé, estércolicé, perdón, la estércolicé, metí la pata, no, dijo, fue un cobarde, un reverendo y ruin cobarde echando la culpa a los miembros que fue por culpa de ellos, por el cual no había venido a Armagedón. ¿Por qué no llegó? Dijo él, porque ustedes querían que llegaran a Armagedón. Y luego, en charlas y en la literatura, la ciudad de Bostar comenzó a echar la culpa, señores, no se pueden creer, de su fallida predicción sobre los testigos de Jehová, al decir que interpretamos mal lo que la sociedad había declarado cerca de 175, que nosotros habíamos entendido mal. Cuando estaba bien claramente indicado en su literatura durante los nueve años que estuvieron bombardeando con esta enseñanza del fin del mundo de 185, que sí iba a venir a esa fecha, y lo habíamos visto en este libro rojo, que lo decía claramente que acabaría, no sé, mil años de ser humana para la septiembre de 185, y eso implicaba a la Armagedón, pues, porque tenía que enseñar el reino milenario de Jesús. Y Dios dijo, pues, que nosotros también hemos interpretado mal lo que la Wastower y que por ese hecho, no habíamos entendido lo que la Wastower había publicado en su literatura, y esa es la razón por la cual estábamos decepcionados. Y con el tiempo continuaron diciendo que aquellos que habían planeado sus vidas sobre el descubrimiento anticipado de una fecha específica, que aquellos que habían hecho sus planes en base a 185, no habían seguido el consejo de Jesús. O sea, encima que los fregaron, los hundieron, les echó la culpa por ser tan imbéciles de no haber seguido ellos el consejo de Jesús. Cuando la sociedad había apoyado que un buen ejemplo del cristianismo era los que estaban haciendo el consejo de Jehová de vender sus casas, de desprenderse de sus pensiones de jubilación y de cancelar servicio de pericurso orado. Y que ese era un buen ejemplo de ser fieles de Jehová. Y después dijeron que los que hicieron eso, justamente hicieron eso. No habían seguido el consejo de Jehová, de ser prudentes, y que las 10 horas no lo sabe nadie. Y fueron unos imbéciles. Se imaginan ustedes la religión de Jehová, que sale con esa traicionada, esa traición, esa respuesta rastrera, traidora, cobarde. Y así dicen que esta basura es la religión de Jehová. No me hagan reír, porque esta religión es además el diablo, eso no me quepa la menor duda. Y algunos que, decía pues que algunos, así dijeron que algunos que han estado sirviendo a Dios, hayan planeado sus vidas en armonía con un punto de vista equivocado. De precisamente lo que habría de suceder en cierta fecha o en cierto año. Y esto lo estamos viendo acá, en esta atalaya del 1 de diciembre del 1976, en la página 728. La sociedad todavía nos dice, lo voy a leer, pues algunos que han estado sirviendo a Dios, hayan planeado sus vidas en armonía con un punto de vista equivocado. De precisamente lo que habría de suceder en cierta fecha o en cierto año. Es posible que por esta razón hayan postergado o desatendido cosas que de otra manera habrían atendido. Pero no han caído en la cuenta del objeto de las advertencias de la Biblia en cuanto al fin de este sistema de cosas, al pensar que la cronología bíblica revela la fecha específica. Y dice acá, quiso decir Jesús que debiéramos ajustar nuestros asuntos financieros y seglares a fin de que nuestros recursos simplemente nos llevasen hasta cierta fecha que pensáramos que hubiera de marcar el fin. Esa no es la clase de pensar que aconsejó Jesús. Imagínense ustedes, diciendo pues, está atacando a su propio miembro que vendieron sus casas y dejaron todo por el año 75 para justamente trabajar gratis para esta basura de esta reacción de porquería de la Watchtower para trabajar para la reacción de Satanás gratis. Y al final cuando quedaron en la miseria, arruinados económicamente, sin nada, sin casa, sin un techo, la Watchtower en vez de decir, tome el guío, le voy a construir su casa y le voy a dober su dinero que perdieron. Le dijo, pues ustedes fueron unos imbéciles, imbéciles, puesto que Jesús aconsejó que no, que no deberíamos ajustar nuestros asuntos financieros y seglares por una cierta fecha que nosotros creyéramos que hubiera de marcar el fin. Increíble. Dice, esta no fue la clase de consejo que dio Jesús, pero sí lo aconsejó la Watchtower por su cuenta, antes del año 75, diciendo que vender sus casas para dedicarse a la hora de predicación y salvar a más personas era un buen ejemplo de ser cristiano. Es una rata, pues, es una basura y tendrán que dar cuenta a Dios por ello y que este Fray Franz será el primero de irse de narices al jena. Esto, pues, ya lo hemos visto, pues, en Atalaya, el primero de diciembre de 1776, página 728. Entonces, la pregunta es, pues, que no era la sociedad Watchtower la que había encomendado a los hermanos y hermanas que habían vendido sus casas y negocios para dedicar más tiempo a la obra de dedicación de la Watchtower. Claro que fueron ellos. Que no había dicho la sociedad, ciertamente esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda antes del fin de este mundo, mijo. Pero eso fue lo que dijeron. Está en el Ministerio del Reino que vemos acá de julio de 1964, página 3. Y ahora nos estaban diciendo que era nuestra decepción, que era nuestra propia culpa por no hacerle caso a la palabra de Jesús. ¿Esta puede ser la religión verdadera de estos mentirosos, rastreros, engañadores, falsos profetas que dañaron a la gente? ¿Esta puede ser la religión de Jehová? ¿Puede usted también creer que esta religión de Jehová, de Jehová, de Espíritu Santo, solamente una bestia podría creerlo? Un bruto, un torpe, uno que tiene el cerebro de tamaño de una nuez, porque una persona inteligente se da cuenta que estos son una pandilla de delincuentes, son unos gángsters de la palabra de Dios. Esa es la palabra. Estas personas, como Fred Franz, eran unos gángsters de la palabra de Dios, con complicidad del señor Nathan Knorr y todo lo demás que apoyaron esta falsa enseñanza. Este tipo de historia revisionista que Dios habló fue lentamente alimentar a las masas para que lo que habían metido en nuestras cabezas acerca de 1975 fuera de alguna manera volteado, forma muy conveniente para la Watchtower y así ellos lograron convencer a los testigos de Jehová restantes que la creencia de que el Armagedón metía en 1975 realmente había sido nuestra propia idea de los miembros estúpidos desde el comienzo de 1975 que fue idea de los miembros y no de la Watchtower y que la señora Watchtower nunca lo había enseñado, así de simple, desfachatadamente, a pesar que estaba todo publicado en las revistas, registrado en los tomos empastados de esta basura de revistas de la Atalaya. Les contaré pues que miles de precursores que habían dedicado fielmente su tiempo, horas de su vida, predicando esta falsa predicción para el año 1975 tiraron sus maletines de libros de la Watchtower al suelo diciendo ya estoy harto de tanto engaño, de tanta mentira, de esta relación falsa y se largaron para no volver más y aquí nos encuentran yo soy uno de ellos que dio en 1975 para denunciar a esta falsa organización religiosa y muchos como yo se alejaron para no volver nunca más cuando muchos se fueron, queridos amigos aquellos que ya no querían nada de lo que la Watchtower nos enseñaba la organización Watchtower torció esta situación y usó el ejemplo de aquellos que se fueron como una excusa para mostrar por qué el Armagedón no había llegado y dijeron pues, ellos dijeron que la predicción había sido un tipo de prueba de lealtad mira, cómo saben salir con excusas, estos sinvergüenzas, estas ratas sucias de la Watchtower y que Jehová había estado limpiando la casa para deshacerse de todos aquellos que él sabía que no eran verdaderos cristianos subidos aunque ellos se veían bien para todos nosotros y qué hay de aquellos que se quedaron en la miseria Dios haría eso para que se queden pobres venían a sus casas, se quedaban sin trabajo con su palito y su bolsita, su canasta colgando ahí todo andrajoso, no tenían ni dónde vivir esa es la casa de prueba que Dios iba a hacer para limpiar supuestamente a los que se hacían llamar fieles a Jehová perjudicándolos de esta manera tan ruido ¿es Jehová un Dios tan malo que pudiera probar cosas malas? y la Watchtower, para ella salir a irosa no le importa a quién estropea, a quién lastima y aquellos que se fueron porque se fueron indignados porque comprobaron fehacientemente que eran unos falsos profetas la Watchtower no se conformó con llamarnos apóstatas sino que eran gente que Dios había limpiado por esto que no mostraron ser leales a la organización y que esta fecha de 1975 fue una prueba para ver quiénes estaban dentro solamente por interés y que no eran leales a Jehová esa fue la excusa que era Watchtower que esto fue ocurrió esto en el año 65 para ver, hacer una limpieza y mostrar que quienes eran leales y no eran leales en la casa de Jehová y para deshacerse de todos aquellos que él sabía que no eran verdaderamente suyos aunque ellos sabían bien para todos nosotros, sinceramente esta táctica funcionó bastante bien para mantener al resto de los de los tecidos Jehová en la organización y no se fueran incluso funcionó para para gente que que fue dañada perjudicada que decidió quedarse a pesar que se quedaron en la calle puesto que creyeron también en esta excusa de que fue una prueba que Dios les había puesto tipo Lot que les quitó toda su riqueza para ver si eran leales a Dios y siguieron en la organización como unos imbéciles y que eso hizo aún más dirigentes para probar nuestra lealtad a Jehová es decir la señora Basta nunca pierde y siempre tiene una explicación y una buena excusa para salvarse de ella y dejar a todos regados estiarpolizados son hábiles para eso para engañar para manipular con esto que trago a decir esa manipulación sin embargo algunos de sus cálculos de tiempo y las expectativas relacionadas con estos con estos sucesos ocasionaron serias decepciones como les digo y después de 1925 por ejemplo se registró un descenso espectacular después de 1925 bueno con la falsa se registró un descenso espectacular espectacular en la asistencia a las reuniones como también en 1975 hubo desilusión cuando las expectativas sobre el comienzo del milenio no se realizaron y como resultado como ya les dije algunos se apartaron de la organización si bien el resultado de estas pruebas fue un zarandeo como dice la Watchtower otros permanecieron firmes ¿y por qué? porque a muchos les gustaba pues un puesto de privilegio pues eran ancianos siglos ministeriales les gustaba pues el puestito y como en el mundo no eran nadie no importa pues que fuera una mentira yo estoy acá y me siento importante en mi mundo sangrelada personal en mi congregación soy anciano en la calle soy barrendero basurero mozo carpintero trapeador de piso pero acá soy anciano y esto me gusta me siento desarrollado en la vida como un hombre importante con autoridad que me respetan y hasta me temen porque soy anciano en la calle me pulean me tratan mal porque soy un simple barrendero en el salón soy anciano y eso me gusta me importa un pepino un pito si la organización profetizó falsamente mi puesto de privilegio y mi posición dentro de la organización y de dar discursos de una hora me satisface y me hace sentir importante y por lo tanto seguiré dentro de la organización decían muchos los que habían cifrado su confianza en Jehová permanecieron firmes y siguieron predicando y eso lo dice la voz de los proclamadores de Reina de Dios en la página 633 cuando toca esta problemática de las desilusiones que sufrieron los testigos de Jehová en 1925 y luego en 1975 así como ha sucedido con muchas de las predicciones fallidas de la West Tower queridos amigos y cambios doctrinales constantes como esto de la selección de Jehová y Cabras que fue la ciudad de Guadalajara ha cambiado diversas oportunidades no sé si la voy a cambiar la que tenemos ahora no creemos porque puesto que lo que ahora están diciendo recién se ajusta a lo que dice la Biblia pero la West Tower estuvo dando alimentos espirituales falsos diciendo que la selección de ovejas y cabras la selección y la separación de esas ovejas y cabras ya había ocurrido durante la segunda parucía de Jesús en 1914 y en especial en 1929 cuando se empezó la obra de predicar las buenas nuevas a las naciones y aquellos que aceptaban la predicación o el mensaje eran las ovejas y quienes las rechazaban eran las cabras y por lo tanto en ese momento se distinguía quién era oveja y quién era cabra en 1995 la Biblia dijo no esto fue una mentira eso fue un error está mal esa separación recién ocurrirá en el futuro después de la gran tribulación donde Jesús venga en esa nube de la silla un topo de la gloria pero se estuvo engañando 72 años con esta doctrina falsa de la separación de ovejas de cabras que había comenzado con la obra de la predicación de la predicación en la nación y eso se enseñó por 72 años y después de un momento se cambió bueno queridos amigos este aquellos que conocen la verdad real de la organización como yo y se han ido fuimos silenciados al ser etiquetados por la washtower por el cuerpo gobernante como inicos porque somos maldados somos apóstatas esa es la palabra que les gusta mencionar a la washtower los apóstatas para que los que son muy jóvenes para conocer más al respecto sean alejados de la verdad y no se entienden por boca de nosotros lo que ocurrió cuando nosotros teníamos la edad de los jóvenes de ahora como nos engañaron y la mejor forma de silenciarlo como no nos pueden matar con un balazo es decirle al tecidio que va te expulsamos si tú hablas con el apóstata entre comillas el apóstata no quiere que se enteren que fue lo que lo disolucionó pues al tecidio que va que se fue que ahora puede ser su padre que tenía 23 años de edad cuando ocurrieron estos sucesos de 1975 y no quiere que transmita lo que ellos vivieron a los jóvenes de ahora al tecidio que va y los etiquetan de apóstatas para que el joven del tecidio que va no se entere y no sea informado como es su derecho saber qué pasó en el 75 y en qué forma fueron perjudicados los jóvenes de su época y quiero evaluar ustedes que va a lo siguiente como dice el deuteronomio capítulo 18 versículos 20 y 22 si el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre dice Jehová a que yo no le haya mandado hablar o que hablase en nombre de dioses ajenos tal profeta debe morir y si dijeres en tu corazón como conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado hace la pregunta si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que él dijo ni aconteciera esa palabra que Jehová no ha hablado ese profeta habló presuntosamente no temas de él ese falso profeta debe morir no te olvides amigos de Jehová esto fue la historia que yo viví en los años mozos en las épocas que Filestíos Jehová en las décadas de los años 60 y 70 muchas gracias por haberme escuchado amigos buenas noches y